que tal player youtube aqui les traigo otro nuevo video tutorial de como hacer un elevador de pistones y bueno esto funciona asi, te van subiendo los pistones y asi pero luego a veces hay un fallo y bueno vamos a empezar, vamos a hacerlo por aca aqui estamos bien y bueno vamos a necesitar lo que es pistones normales, plato de presion, el que ustedes quieran redstone y todo eso ya saben lo tipico bueno vamos a poner uno aqui, una placa de presion, luego vamos a poner, no todos estos no, luego vamos a poner lo que seria este, una escalera viendo para alla ahorita yo lo voy a hacer de 3 niveles, ustedes lo pueden hacer de mas, y si se la llevan van a hacer este, escaleras, asi en circulo yo le llego hasta aqui para que no dure tanto el video, pero esto lo pueden hacer hasta ustedes donde quieran, osea hasta donde sea, ustedes lo pueden hacer mas alto ahora vamos a quitar los bloques que pusimos abajo de las escaleras y ya ahora vamos a empezar a poner todo vamos a poner un bloque, un pistón luego vamos a poner un pistón arriba de ladito de ladito ah, empiezo a saltar es un pistón arriba, uno de ladito otro pistón ahora un bloque arriba eso es lo pueden hacer del motel quizá un bloque al lado un bloque asi aca al frente pistón bloque arriba bloque al lado bloque al lado al frente pistón viendo hacia nosotros moda foca ahí esta ya lo que falta es conectarlo bueno vamos a a a perforar debajo de esto no moda foca puta madre es que hay que tapar aqui atrás y asi abajo del pistón que pusimos vamos a crear un hoyito para conducir electricidad y ahora lo vamos a subir a utilizar un y que vamos a es que que para íbastos los Y aquí hicimos las escaleritas Si vieron como Vamos a subir Y aquí cuando nos topemos con un bloque Ponemos repetidor Los repetidores deben estar hasta el 4 Y así ponemos redstone Repetidor 4 Redstone Cuando nos topemos con un bloque Repetidor Y lo abrimos hasta la última patilla Y así Y ahora Ya nos topamos aquí Listo Esperamos que Tal vez siempre nuestra falla Nos vamos a poner casi pegándole ya a la escalera Así Y vieron Llegamos hasta arriba Y bueno players Esto es todo Y eso es todo players Hasta aquí el video de hoy Suscríbanse Like para más videos Comenten Enrólelo Sígueme en Twitter Visite mi página de Facebook Cuenten lo que está pasando en este canal Y les dejo mis cap Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!